Buenas a todos gente, aquí nos encontramos para una ruta off-road a todo terreno, llegando ya a lo desconocido. Vamos a gozar en los próximos vídeos. Y aquí les voy a dejar una rutita del monociclo eléctrico off-road por la senda costa, hasta las rocas gigantes, en busca de... Nadie dijo que fuera fácil, pero entretenido un rato, y como está escrito buscad y encontraréis. Pedid y se os dará. Llamad a la puerta y se os abrirá. Y nunca perdáis de vista la senda angosta, porque es el único camino que conduce a la vida. Bienvenidos a los tiempos más turbulentos y gloriosos de la historia. Ahora es cuando no tenemos que callar, cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. O las rocas clamarán. Por más piedras en el camino que te encuentres, sin desfallecer, haz de delante, siempre por la senda angosta. Mi oficio hago. Y no llevamos idea de parar por este canal. Siempre le he dicho, haz lo que te haga feliz y con eso va a hacer feliz a más gente. Enseñarle a los que no pueden ver lo que no están viendo, porque la han mantenido ocultado, entre comillas, delante de su cara toda la vida. Porque donde ocultas lo más importante, enfrente a todo el mundo, a la vista de todos. Ya empieza a oler a saurio dentro de rocas, por aquí. Van a gozar con la zona de pinturas rupestres a la que nos dirigimos, señores. Llueva, nieve o granice, un guerrillero siempre tiene en mente su objetivo. Por más vicisitudes que padezca, siempre con la victoria final en mente, porque sabemos a que hemos venido y lo que nos esperan. Así que, a por ellos, que son pocos y cobardes. Porque nada sumamente escondido que no salga a la luz ni no llegue a revelarse. Está escrito, y Dios no miente. Así que prepárense, porque vamos a alucinar con estos tiempos finales. Para bien y para mal. Porque el mal va encrenchendo, ¿sabes? Igual que el bien. Cada día va mejorando. El mal cada día se expande más y más. Pero que eso no nos va a parar nuestra lucha. Como dice siempre un buen amigo, dejar que los perros ladren cada vez más fuerte. Eso es señal de que nos vamos acercando. Y sin duda cada día está más cerca la victoria final. Así que, pónganse cómodos y disfruten del trayecto. Porque la victoria se aproxima velozmente. Y no nos van a parar. Tus sandalias no se desgastarán. Pues a favor ya. Elmass botón. Aproximándonos al primer afloramiento artificial, megalítico, ya falta poco, paciencia señores, porque lo bueno por lo general se hace esperar. El camino a veces es difícil y pedregoso, pero el resultado final es lo importante, y sabemos a lo que hemos venido, y vamos a mostrárselo. Porque en este canal sabemos reconocer la erosión, y lo que no es erosión, ni la erosión sería capaz de hacer nunca en la vida, y vamos a enseñárselo, no tengan duda. Nadie dijo que fuera fácil enseñar a pescar, pero esa es nuestra intención, y cuando algo se nos mete en la cabeza, créanme, que no es fácil dejarlo pasar. Gracias por ver el vídeo. Primer tortazo en 3, 2, 1, 1 y 3 cuartos, 1 y medio, 1 y un cuarto ahí estamos, primer tropiezo, una tontería, si es que la arena suelta no se lleva bien, si estuviera compactada va bien, pero con la arena así suelta en cantidades ingentes se atoran, pero bueno, para eso está la senda angosta, para no tener que ir por los arenadores, pero me sirve de buena metáfora de cómo van a acabar el sistema y sus fundamentos de arena, porque lo que se construye sobre la arena va a caer rápido. La mentira caerá como un castillo de neipes cuando la verdad salga a la luz, porque conocerán la verdad y la verdad los libertará. La mentira caerá. La mentira caerá. La mentira caerá. Gracias por ver el video. Todo normal, gente. Nada que no pueda hacer la erosión, según la ciencia oficial. Pero yo voy a enseñarles que nada más lejos. Estos son restos de construcciones en toda regla. Y en estos momentos es cuando me pregunto ¿a qué huelen las urnas del tiempo? Las cápsulas espaciotemporales preservadas para el futuro cercano. ¿Qué deparará? Porque lo de que las rocas flamen creo que va a ser muy literal. Ya saben, chicos, los caprichos de la erosión. Creo que aquí es un buen lugar para aparcar. Inconfundible. Aparcamos debajo de la roca esa que tiene otra roca encima en equilibrio y posiblemente erosionada. Acuérdate, cariño. Aparcado. Así de sencillo, señores. Os esperamos a todos en el siguiente video. Porque lo van a pasar en grande. Más que en grande, en gigantesco. Aparcado. Así de sencillo, señores. Os esperamos a todos en el siguiente video.